¿Qué tal amigos? Les saluda Alejandro Garza. Qué bueno que sigan con nosotros en Notimex TV. Ahora nos encontramos en la Central Tapo, donde también estamos viendo que la actividad es muy baja. La gente se está cuidando, no está utilizando los autobuses para transportarse de los diferentes lugares. Ya visitamos varias estaciones del metro, visitamos también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahorita en la Central Tapo también nos damos cuenta que la actividad es muy lenta. También descubrimos que la gran mayoría de las personas, aunque no todas, la gran mayoría de las personas está usando su tapabocas para resguardarse y para cubrirse de un posible contagio de coronavirus. La recomendación es de que si no tiene ninguna necesidad, no salga de casa y si tiene que salir, pues utilice las medidas de seguridad necesarias para que no se arriesgue a ser parte de la estadística de los contagios de COVID-19. Soy Alejandro Garza y les recuerdo que sigan en sintonía de Notimex TV. Aquí estarán bien informados. Muy buenas tardes y hasta luego.